Música El que vamos a ver es el que va a ver las altas. La búsqueda es el que va a la capota, porque es el que va a la capota. Sí, sí, es el que pensa. Sí, sí, es el que va a la capota. Sí, sí, sí. ¡Suscríbete! 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 Ja... ja està, no? Doncs... s'han vist menys que altres anys, per i tant.